de peña a peña justamente una sección que quiere la gente que ama a la gente de primo a primo de peña a peña me dice primo Félix Peña que quiere estar aquí digo Félix Peña que tú no cabes aquí tú cabes como espectador pero no cabes en esta conversación que agradezco a todos no lo maltrate tú sabes la gente que te manda salud de Estados Unidos de España que le guste esta sección Peña Guava yo quisiera que tú me dé una explicación de cuando un gobierno entra en crisis es decir hemos visto muchas crisis en Latinoamérica la de Panamá y otras pero yo quisiera que tú me expliques porque hay personas que no saben que estos problemas pueden detonar una crisis que no va a ver cómo parar mira la tiene que existir en la clase política un nivel de un principio básico que es la prudencia yo siempre digo que un político tiene que leer un libro que se llama el arte de la prudencia de Baltasar de la Cian mira cuando tú no eres prudente tú cometes errores infantiles y sobre todo esa política de quitar un ojo para quitarle dos al contrario eso es parte del pasado eso es muy muy primitivo yo siempre te he dicho que yo lo que yo sé es lo que he vivido son vivencias Joaquín Balaguer en el año 1986 cuando llegó entendió que lo que lo iba a fortalecer política y electoralmente era la política anticorrupción e iniciaron una persecución atroz contra el gobierno de Sábado de Blanco y metieron preso hasta Sábado resultado de eso cuatro años después Balaguer le dio casi doscientos mil votos no le sumó un voto le restó voto eso inclusive es tan así que después el propio presidente Balaguer dijo lacónicamente que él se arrepentía de esa situación que había sucedido porque finalmente eso no no dio los resultados que electoralmente que esperaba pero mira hay que tener mucho cuidado con las crisis yo estudiaba en no yo era cónsul en Panamá antes de eso yo estudiaba en Panamá y yo fui parte de la Guardia Nacional de Panamá tú sabes quién se llevó a Noriega los americanos no te equivocaste ni fueron americanos ni fueron oposición fueron ellos mismos tú sabes quién metió preso a Noriega quién metió preso Roberto Díaz Herrera coronel jefe de estado mayor de la fuerza de defensa del mismo gobierno del mismo gobierno Roberto Díaz Herrera es que se al trinché de su casa y ya en una situación de pleito con su comandante jefe que era general Noriega y fue el que se autoacusó y dijo todo lo que ellos hicieron entonces el mismo se autoacusó y dijo todo lo que ellos hicieron y todas las cosas que se hicieron y entonces imagínate pruebas irrebatibles o sea fue el que le creó las condiciones para la salida de general Noriega fue su segundo el jefe de estado mayor que por cierto era primo hermano de general Omar Torrijo que yo entiendo que no le pasó nada porque al final y al cabo era un familiar del líder de la revolución octubrina que era general Omar Torrijo o sea los problemas se saben como comienzan y no se sabe como terminan finalmente digo eso en atención al caso del manejo de las cosas políticas porque tiene que haber prudencia en esto date cuenta que aquí nadie está defendiendo bajo ninguna circunstancia y lo aclaro defraudación pública del estado ninguno estamos en eso y mucho menos lo que no nos veríamos eso definitivamente no importa nadie tiene que estar no tenemos que estar defendiendo a nadie que haya ido a defraudar al estado a coger dinero del estado para sacarle provecho al estado no podemos nadie ninguno estar de acuerdo con eso ahora cuando hablamos del asunto político eso es dedicado yo vuelvo y te repito el caso de financiamiento ilícito eso va a sentar un precedente funesto ¿por qué? porque eso va a dañar todo el sistema de partidos y tú me dirás por algún día hay que comenzar yo te puedo decir que sí pero hay que tener cuidado con hacerle tanto daño el sistema que entremos en una crisis política de insospechada consecuencia que no hay líderes tan fuertes para poder sentar y apagar una crisis que pueda generar esta problemática en este momento yo te había dicho a ti todo lo que iba a pasar antes de eso tú no te dije a ti el PLD ahora tiene una línea de confrontación diciendo que va a someter a las principales autoridades del país por tener vínculos con el narcotráfico que haber recibido dinero del narcotráfico lo dijeron ellos el PLD y ahora van a decir ellos mismos porque oye lo que yo pienso vamos a hacer no nos vamos a engañar tampoco el sector del gobierno y los empresarios que participaron en esas negociaciones también le mandaron dinero a la oposición y especialmente a quien tenía más posibilidades que el PLM fueron ellos mismos que lo mandaron por aquello de taparse como decimos los dominicanos popularmente le doy día a este y le doy cinco al otro para que para si el otro en algún momento tiene posibilidad de llegar no me persiga y eso pasó ellos tienen que haber dado muchos recursos entonces definitivamente eso va a crear graves problemas ¿cómo va a terminar esa película? hay que ver si los actores políticos se ponen prudentes y buscan un mecanismo para que esa parte no la parte de fraudación al Estado para que esa parte se maneje con la prudencia de vida si no es así eso va a traer muchos problemas te lo digo hoy si porque yo me supongo que el PLM va a acusar al partido de gobierno no y a todo el mundo y además el mundo mira hay una cosa que hay que tener hay que tener mucho cuidado con el tema con esos temas porque esos temas no son locales esos temas terminan siendo temas internacionales entonces eso puede crear para ahí una crisis de insospechable consecuencia y vuelvo a repetirte hemos estado de manera reiterada buscando un mecanismo donde no creemos este pirar de la vendetta de la venganza que finalmente haga colapsar parte del sistema democrático y digo que esto porque esto puede terminar muy mal esto puede terminar muy mal oye que te lo dije hoy peor de lo que todo el mundo si porque hay mucha gente hablando en la red y no sabe hasta donde puede la connotación que tiene esto puede terminar muy mal pero muy mal pero muy mal puede terminar esto puede terminar muy mal esto puede terminar en lo que nadie se imagina así es para que lo sepa esto puede terminar en una situación de crisis política enorme porque cuando haya pruebas e involucren a todo el mundo a los del gobierno y a los de la oposición que va que tú crees que va a pasar bueno feo entonces yo creo que definitivamente eh todos los actores tienen que en esa parte tener mucho cuidado para esta crisis habría que ponerle mucha atención en el país lo que podría pasar mira pero todos los sectores mira no hay manera de tú sentar al PLM y al PLD cuando no hay políticos prudentes ya eso pueden hacer llevar al país a una crisis de insopechadas consecuencias ¿por qué? porque tú quieres acusar a la gente en este caso el financiamiento es todo lo mismo que tú has hecho o sea es una cosa clara o sea ahora mismo todos sabemos que a las dos opciones principales sobre todas las dos opciones principales no estoy diciendo que no fuera a los otros pero sobre todas las opciones principales hay esas opciones que le dan los recursos entonces cuando tú vas a hablar de financiamiento ilícito eso va a tocar tanto a los funcionarios del anterior gobierno como a los funcionarios del actual gobierno eso es una cosa que está clara y eso todos lo sabemos entonces eso es eso va a ser definitivamente algo peligroso para el sistema un dolor de cabeza a la democracia claro que sí yo creo Peña Guava que en estos momentos no hay políticos que puedan acertar las partes no porque esto no siquiera es un problema de acertar es un problema de entender pero para hacer entender tiene que haber un protagonista que lo siente bueno me imagino me imagino me imagino o algún asesor del presidente me imagino un asesor del PLD me imagino que todo mira para que tú veas el problema ni siquiera el mismo gobierno está al unísono en esa posición porque tuviste la declaración de Hipólito Mejía totalmente en contra o sea ni siquiera el gobierno es un problema que tiene que manejarse con mucha prudencia ese problema del financiamiento ilícito de la campaña en este momento es un problema muy serio Peña Guava que muchos lo están tocando como chelcha pero que la gente no sabe el desenlace que puede hacer este problema que afecta ahora mismo al país y que el país está paralizado prácticamente con este problema Peña Guava ¿cuál es la posición de algunos partidos de Sopredón por lo menos sobre este caso? ¿Ustedes no han marcado? No, no hemos marcado pero tú sabes que estamos muy respetuosos todo lo que se respete el debido proceso y que respeten el derecho de los de defensa que tienen todos los imputados eso está claro ahora el problema que sí afecta al sistema de partido es el sometimiento por financiamiento ilícito que por primera vez se hace no estamos diciendo que no se haga lo que estamos diciendo es que esto va a traer tremenda consecuencia porque definitivamente hay un costo clientelar muy alto de las campañas y entonces alguien siempre va a pagar eso salvo que no ven una política dirigida a disminuir el costo de la campaña quitando el voto preferencial disminuyendo muchas de las cosas que afectan sensiblemente y que encarecen el costo de la campaña siempre va a ser así yo creo yo creo que no todo es malo porque esto da como una luz en el túnel de que la junta aproveche y esos partidos mayoritarios y saquen de una vez por todas el voto preferencial que es el voto que le da participación al bajo mundo también porque siempre es que encarece el costo de la campaña encarece igual que la campaña pero son los partidos mayoritarios que mantienen ese voto verdad no si claro son ellos pero lo que quiero decir es que tenemos que estar conscientes y tenemos que estar claros de lo que va a pasar si no se actúa con prudencia va a venir una crisis política enorme porque todos van a estar acusados es un gran problema es un gran problema Peñaguaba al final al final al final que tu crees que podría que entendimiento con la experiencia que tu tienes bueno porque tu siempre la pares va a poner que tu para una idea yo creo que debe hacerse esto y esto y esto que ellos todos están viendo este Peña Peña bueno mira yo entiendo que las partes por lo menos no se deben dejar de agitar de aquellos auspiciadores odiadores que en este momento lo que quieren es llevar a las fuerzas políticas a una confrontación y con ello no pensar en el sistema democrático esto puede terminar mal entonces yo pienso que hay límites la peruanización de la política da eso miren señores eso Perú es una prueba inequívoca de eso eso tiene una inestabilidad permanente es verdad eso es una cosa que el presidente está preso o sometido todo el mundo mira como un hombre de la catadura y de las grandes condiciones de la García terminó dándose un tiro o sea es un problema serio el problema es cuando hay una inestabilidad permanente que es el caso del Perú tú me entiendes por eso es que hay que evitar eso precisamente que caigamos en un problema de que nos hagamos tanto daño unos y otros que termine en inestabilizar el país de manera permanente de verdad Peñaguaba que vamos a esperar que todo termine en paz vamos a esperar que hay un entendimiento político en este momento pero no sobre el tema de la defraudación de los recursos públicos es que todo el que tomó el dinero del pueblo aquí no estamos hablando de eso para que aclaremos porque puede ser que estamos defendiendo los robos al radio público estamos hablando del tema del financiamiento ilícito de la campaña que es un tema delicado gracias Peñaguaba por estar con nosotros será pues hasta otro día en cámara el señor Bocú aquí John Berry hasta la próxima